Música Yo quiero ser Música Me quita Y Hacerme Tu bien Para Darte La boquita Y al despertar Estar A tu lado Para Que sabores La piel De mis labios Y Amarte Por siempre Música 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 Yo quiero ser Música 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 Y al despertar estar a tu lado Para que sabores la piel de mis labios Y amarte por siempre Y amarte por siempre